¿Qué es el Frente de la Propuesta? Todos y esta lista de diputados expresamos el otro modelo, la esperanza para las argentinas, para los argentinos, para los cordobeses y cordobesas de volver a recuperar nuestra industria, la dignidad para los jubilados, el poder adquisitivo para los trabajadores y la soberanía para nuestra economía y nuestra política que está en juego en esta elección ante seguir sometiéndose los organismos internacionales de crédito o adoptar políticas económicas que prioricen el bienestar de nuestros ciudadanos. Nosotros somos esa expresión que expresa en la fórmula presidencial a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de aquí. ¿Y cómo se logra ese cambio que proponen? Ese cambio, primero teniendo en cuenta que qué privilegiás vos cuando estás en el gobierno, es decir, vas a priorizar a la especulación financiera o que el sistema financiero sirva al aparato productivo y al consumo nacional. ¿Qué vas a priorizar? ¿Seguir diciendo que es un problema la legislación laboral o decir que empresarios, trabajadores, científicos podemos construir un nuevo contrato social para que haya trabajos para todos, para que nuestra industria sea competitiva? Es muy fácil para los que creemos que es posible otra economía, también establecer que podemos pagarle a los jubilados jubilaciones dignas, no que hoy tengan que elegir entre comer o comprar remedio. Eso no es justo. Nuestro gobierno y lo que pensamos nosotros justamente es poner la justicia y que los sacrificios los están haciendo los que menos tienen. Es decir, y advertir a los ciudadanos que la continuidad de este modelo, que solamente nos ofrece el mismo rumbo y más rápido, va a traer mucha miseria, mucho dolor a los argentinos y que nosotros expresamos la esperanza en otro modelo, en otro país. Eduardo, recién planteó la necesidad de ganar en octubre en primera vuelta para evitar otras maniobras. ¿A qué se refiere? En que nosotros no nos estamos enfrentando solamente a actores políticos como puede ser Cambiemos, el PRO o la Unión Cívica Radical. Yo creo que le queda claro a los argentinos, por lo menos a los analistas internacionales también, que a Macri y a Pichetto el principal apoyo es el Fondo Monetario Internacional, es la Embajada Norteamericana, son los grandes conglomerados empresariales que especulan en el argentino y que se llevan ganancias multimillonarias. Entonces, no llegar a que haya maniobras y que pongan otra vez al pueblo argentino en falsas dicotomías. Nosotros decimos que lo que está en juego no es otra cosa que eso que no quiere discutir Cambiemos y Macri, que es por qué nuestro país está endeudado, por qué hay casi un cuarto de millón de desocupados el último año, por qué se destruyen 50 pymes diariamente, 18.000, empresas menos tenemos, nos prometieron pobreza cero, nos prometieron actividad económica y es lo contrario. Y la profundización y establecer falsas dicotomías sobre que nosotros somos el pasado, que somos otra cosa que no la esperanza de los argentinos, lo estamos demostrando en este frente de todos con la amplitud que tiene frente de todos y con la posibilidad cierta de ser la única fuerza política que en Argentina, por el apoyo de gobernadores, intendentes y la enorme fuerza militante que poseemos, la única que puede volver a recuperar en Argentina la economía y la esperanza. ¿Es posible un triunfo en primera vuelta? No solo es posible, creemos que es seguro. ¿Qué importancia tiene Carlos Paz para la PyME? ¿Cuántas empresas de Carlos Paz están asociadas a esta asociación, ya que la mayoría de las empresas de Carlos Paz son pibes? Bueno, mire, la actividad, nuestra Córdoba es una conjunción de diversas actividades, de agropecuario, industrial y la turística, y los cabañeros, los hoteleros, la gastronomía de Carlos Paz, su centro comercial, dependen de que haya mercado interno. Así que nosotros venimos a solucionar el principal problema, es que la gente tenga otra vez plata en los bolsillos para que la actividad se regenere. Las otras cuestiones son cuestiones particulares que nuestro gobierno seguramente va a tomar con la experiencia y corrigiendo aún errores que se pueden haber cometido en anteriores gestiones. ¿Es mucho el tiempo que puede llevar a llegar a la destrucción de esto? Mire, la esperanza es que nosotros somos miles de pequeños y medianos empresarios, hay trabajadores dispuestos a enfrentar con capacidad para recuperar nuestro aparato productivo rápidamente. Hoy tenemos que decir que el 50% de nuestras máquinas están paradas, es decir, con poner en funcionamiento esto, con poner al sistema financiero otra vez al servicio de la producción y el consumo, con devolverle capacidad adquisitiva de salario, damos el primer paso. Seguramente hay muchos pasos más que dar y tenemos política para todo, lo hemos demostrado, porque nos hemos incluido en el mundo dignamente, cuando en el G20 Argentina podía expresar sus ideas, no eran las de sometimiento a acuerdos bilaterales donde los industriales, los trabajadores, no sabemos su contenido. Nosotros somos la expresión de democracia también, por lo tanto la recuperación creemos que va a ser en el cambio de rumbo rápida y no sin sacrificio porque han destruido, han dejado un verdadero caos, nos están dejando a los argentinos, no a nuestra fuerza política, a los argentinos un caos. Y si no, los invito a leer cualquier cifra, sea en empleo, sea en utilización de capacidad productiva, sea en endeudamiento, sea en composición de depósito del sistema financiero y podríamos seguir una larga lista. Y como siempre le toca a los integrantes de este movimiento nacional y popular recomponer lo que otros rompen. Ya lo hizo Néstor Kirchner en el 2003 y creemos que estamos en capacidad y por eso interpelamos a nuestros ciudadanos para que nos acompañen con el voto, pero a su vez que sean protagonistas, tanto las asociaciones empresarias como la de trabajadores. Es por eso que hay representantes de trabajadores, hay representantes de militancia política y en este caso, en el caso mío, de las pymes también en esta lista.